Como una acción de coacción política por parte del Clan del Golfo han denominado a los miembros de las FARC en el Chocó, un atentado que habría sufrido su sede en Quibdó el miércoles 24 de enero. La lectura nuestra es que hay un plan orquestado para la eliminación de manera sistemática, la eliminación física de nuestros excombatientes. Por su parte la Policía Nacional asegura que se trató de un hecho aislado de delincuencia común y no de un atentado por razones políticas. Un hecho cometido por un grupo o por estos dos jóvenes, quienes ya los tenemos referenciados, también en la comisión de otros hechos como delincuentes comunes. Esta es la sede de política principal de las FARC en el Chocó, departamento en el cual de momento no se conocen amenazas directas o indirectas a los diferentes partidos políticos en el mismo.